Hola compis, me estáis preguntando a algunas personas cómo hacéis para publicar en Classroom el formulario para tenerlo listo para el momento del examen. En el caso de que ya lo tenéis creado en Drive, vuestro formulario. Bueno, pues vamos a ver que ya veréis que es muy fácil. Nos iríamos a nuestra unidad de Drive y o bien lo buscáis por la carpeta en la que lo tengáis o si sabéis el nombre. Yo creo que tengo uno por aquí, efectivamente. Bueno, veis que le he cambiado el nombre, pero aún así todo Drive lo ha reconocido. Bueno, lo primero, ponerle bien el nombre del archivo, de acuerdo, un nombre que os vayáis a acordar, ponerle el título del formulario, del examen, poned una breve descripción indicando, pues por ejemplo, que vais a disponer de 10, 15 minutos, media hora, el tiempo que vayáis a poner, yo os recomiendo que se lo indiquéis aquí en la descripción del formulario. Luego, para aquellas personas, especialmente, ¿vale?, los que vuestros estudiantes van a utilizar una cuenta que no es la de vuestro dominio, en mi caso, yo utilizo siempre el dominio de mi centro educativo. Pero si vuestros estudiantes no pertenecen a vuestro dominio educativo o ni siquiera pertenecen a un dominio educativo, os recomiendo que siempre, siempre les preguntéis el nombre y los apellidos, ¿vale? Y que lo marquéis como una pregunta obligatoria, ¿vale? Forzosamente tienen que responder a esa pregunta. Y la clave de respuesta será de 0 puntos y la vais a configurar como una pregunta de respuesta corta, ¿vale? Eso lo ponéis en la primera sección del inicio del formulario. Y luego creáis una segunda sección con estas 2 rayitas, ¿vale? Creáis una sección, una segunda sección en la cual os recomiendo que pongáis todas las preguntas del examen. ¿Por qué os digo que lo creéis en una segunda sección? Porque si ponéis el nombre y los apellidos en la misma sección que están las preguntas, como os voy a recomendar que le configuréis el formulario para que desordene o para que ordene aleatoriamente las preguntas, pues te puedes encontrar con que al estudiante le aparezca que tiene que rellenar el nombre y los apellidos en cualquier lugar del examen y no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, para que tengan que rellenar nombre y apellidos al principio y luego ya cumplimentar el examen en sí mismo, ¿vale? Pues después de nombre y apellidos insertáis una sección y aquí ya la sección si queréis le ponéis otro título o como queráis, ¿vale? Bueno, no tenéis por qué poner que las preguntas sean obligatorias, eso ya a vuestra elección, ¿vale? Y entonces lo primero que siempre os recomiendo hacer es darle al ojo para aprobar el examen, ¿vale? Eso siempre, os recomiendo que siempre probéis a rellenar vosotros el examen para ver si lo habéis escrito bien, si tenéis falta de ortografía, si se entienden bien las preguntas, si has puesto como obligatoria algo que no querías que fuera obligatorio o viceversa, si las respuestas las has configurado correctamente o demás, ¿vale? Bueno, pues cierro esta pestaña y me voy al examen. Revisaríamos la configuración, por favor siempre configurar la configuración antes de entregar, ¿vale? Yo en mi caso siempre recopilo las direcciones de correo electrónico, si tú les vas a pedir nombre y apellidos, no es imprescindible recopilar la dirección de correo electrónico, yo siempre lo recopilo, ¿vale? El que les dé acusa de recibo ya es a vuestra elección. En este caso yo lo restrinjo siempre a mi dominio educativo porque no permito que mis estudiantes hagan sus exámenes con una cuenta diferente de la del dominio, ¿vale? Pero si vuestros estudiantes no tienen cuenta de vuestro dominio, entonces esta opción no la tendréis que marcar, ¿vale? Otra cuestión, limitar una respuesta siempre. Si es un examen, siempre limitarlo a una respuesta, ¿vale? Para que no puedan entrar a hacerlo otra vez y que, por ejemplo, les dé por hacer capturas de pantalla o vete a saber, ¿vale? Bueno, editar después de enviar no lo vais a marcar y esta opción tampoco la vais a marcar. La presentación, aquí, si es un examen largo, yo siempre suelo ponerles mostrar la barra de progreso para que más o menos vean cuánto les falta y estas siempre, ¿vale? Las preguntas aleatorias. Generalmente Google, además de desordenar las preguntas, también ponen las respuestas de forma aleatoria, ¿vale? Entonces, siempre marcad esta opción si es un examen para que no se puedan ayudar entre ellos si están haciendo el examen a distancia desde casa, ¿vale? Entonces, como no vais a poder vigilarles, pues si acaso se están ayudando a través de los teléfonos móviles, de WhatsApp o lo que sea, siempre poner que sea aleatorio de tal manera que no van a tener tiempo de ayudarse y ya está, ¿vale? Y luego cuestionario. Es un cuestionario, a ser posible autocorregible, ¿vale? Que les entregue la calificación depende. Si vas a tener que calificar manualmente alguna respuesta, entonces tendrás que marcar que más tarde después de la revisión manual. Si todo lo has puesto son preguntas de tipo test autocorregibles, lo puedes marcar aquí, ¿vale? Y luego ya que las respuestas sean respondidas, que vean las incorrectas o que vean las correctas y las puntuaciones a vuestra elección. Puede que te interese que no vean ni las incorrectas ni las correctas por si acaso han hecho capturas de pantalla o lo que sea, ¿vale? Bueno, guardamos. Y ahora, ¿cómo compartimos este formulario en Classroom? Pues me voy a enviar. Y lo que voy a hacer es, voy a pinchar aquí en el enlace. No lo vamos a mandar por correo, sino que vamos a coger el enlace. Yo le doy a cortar la URL. Veis que automáticamente lo ha seleccionado por completo. Le doy a copiar. Ya veis que me lo ha copiado en el portapapeles. Ahora me voy a mi Classroom. Imaginaros que lo quiero publicar en esta clase. Le daría a trabajo de clase. Pincho en crear. Pincho en tarea. Porque no es un formulario que estoy creando desde dentro de Classroom. Sí que no, que es un formulario que he creado desde fuera. Si lo estuviese creando dentro, pondría tarea de cuestionario. Ya parece que va. Bueno, seleccionamos tarea. Pondríamos aquí las instrucciones. Dispones de 15 minutos para cumplimentar el cuestionario. Y aquí en Añadir ponemos el enlace al formulario. Que lo hemos copiado directamente desde el formulario. ¿Vale? Aquí no vamos a poner nada. El tema lo podréis poner. No vamos a poner la fecha de entrega. Os recomiendo que no le pongáis fecha de entrega. Y los puntos por los que vosotros consideréis. ¿Vale? Y si lo vais a calificar sobre 10, pues sobre 10, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es no vamos a crear la tarea. Porque si creo la tarea automáticamente van a poder ver el examen. Sino que lo que vamos a hacer es dejarlo como borrador. No le voy a dar a programar. ¿Por qué? Porque si lo programa y luego por lo que sea tengo algún inconveniente y no puedo estar en la hora prevista en el examen, se va a publicar el examen solo sin que yo esté presente. Entonces, lo voy a dejar en borrador para que mis estudiantes no puedan ver el examen hasta el momento en que yo lo decida. ¿Vale? Ahora imaginaos que el examen es mañana. Y ya estoy con ellos en el Meet. Les estoy viendo en la videoconferencia. Entonces, yo me voy a mi examen. Pincho en los tres botones. Le doy a Editar. Bueno. Y en este momento, yo ya sí que le daría a crear tarea. ¿Vale? Entonces, le daría a crear tarea. No le voy a dar. ¿Vale? Le daría a crear tarea. Refrescaría la página. Les diría a mis estudiantes, por favor, refrescad la página para que podáis ver el formulario que acabo de publicar. ¿Vale? Y entonces, en ese momento, yo entraría, una vez que ya todos están dentro, entro en el examen. ¿Vale? Me meto en la página de respuestas y yo aquí voy a ir viendo quién va entregando el examen. ¿Vale? Porque lo voy a ir viendo aquí. Lo voy a ir viendo aquí. Quién va entregando el examen. Entonces, en el momento en que yo haya terminado, voy a poner a cronometrar los 15 minutos que les he dicho que dure el examen. Me pongo a cronometrar, voy viendo cómo van entregando. Cuando faltan pocos minutos les digo que vayan terminando. Por favor, queda un minuto. Venga, ir entregando. Y en el momento en que yo quiero cerrar el formulario porque se ha acabado el tiempo, simplemente marcaría esta opción. Y veis que ya no se aceptan más respuestas. Desde este momento ya absolutamente nadie podría entregar el formulario y nadie podrá ver el formulario. ¿De acuerdo? Y ya aquí tendré mi resumen. El resumen de respuestas, las preguntas y las respuestas individuales de mis estudiantes. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que lo hayáis entendido. Muchas gracias.